Del 1 al 10, ¿cómo llegás a esta pelea, Sole? ¿Y qué le decís al público de San Luis, no? Que siempre le brindás un gran espectáculo. Bueno, ¿qué palabras para ellos? Te falta un número porque llego a 11. Llego muy bien. Llego muy bien, como siempre. Así que creo que ese cinturón se queda conmigo. Como ya he dicho, son el pan de mis hijos, así que de acá no se va. Con el apoyo del gobierno de San Luis y trabajando con el señor Arano, vamos a tratar de ganar un título del mundo también, ¿no? Y buscar esa chance y probar que sí, también se puede. Sé que tiene por todo, ¿qué? 22 peleas, 9 pérdidas, 9 ganadas, 8 pérdidas y 4 empates. He visto muy pocos videos, solamente 2. Sí, pelea bien. Y pues no, el sábado esperemos que con el favor de Dios sea de todo. Y una buena pelea y, si Dios permite, llevarme el título para Colombia. Vine bien, preparada. Y no, vine a ganarme ese título, vine a llevármelo para Colombia con mi esfuerzo ese día. Llego muy bien, 10 puntos. Creo que la experiencia de ella no tiene nada que ver. Yo tengo mi propia experiencia y, bueno, le va a costar mucho llevarse el título mío porque estoy muy bien, estoy pegando muy fuerte. Así que voy a ver lo que me va a ofrecer ella, ¿no? Es inexplicable decir en pocas palabras lo que ha pasado después de ganar el título del mundo. Más allá de la popularidad y del cariño enorme que tiene la gente hacia mí, de Villa Mercedes, de San Luis y de alrededor. Es impresionante, ¿no? Nunca pensé vivir lo que estoy viviendo. Eso creo que me motiva mucho más para entrenar en cada pelea que hago, en cada defensa. Y creo que mucho tuvo que ver Dios en todo esto porque Él me ha puesto en un lugar muy importante. Nunca pensé vivir. Así que siempre le pedí a mi Dios una oportunidad, pero nunca pensé que iba a ser tan grande como cada pelea que se vive acá en mi provincia. Así que muy agradecida a mi Dios por sobre todas las cosas. Y, bueno, lo que vino después del título del mundo son muchísimas cosas, muchísimas anécdotas que, obviamente, es muy poquito el tiempo, pero muchas cosas por contada y lo que me queda por vivir todavía, ¿no? Así que, bueno, y todavía espero tener muchos más logros, no quedarme con un solo título.